Este viernes se llevó a cabo la séptima edición de la Feria Ambiental Si Recicla, en la que participaron más de 60 expositores, donde dieron a conocer sus productos, algunos elaborados a base del reciclaje. Es aquí donde yo quiero motivar, invitar a toda la población a que se sumen a estas iniciativas, a que aprendan a reciclar y que puedan de esta forma no solo ayudar al medio ambiente, sino dinamizar la economía y también obras sociales. Esta actividad, todo lo que se recae de hoy, usted va a ser partícipe de la creación de la segunda edición del premio a la niñez naturalista. Muchas camisas con una diversidad de temas ambientales, de causas, por ejemplo, no solo del reciclaje, sino por ejemplo, la valoración a las abejas que son tan importantes para la polinización, tortugas marinas, de conservación y también al uso de energía de forma más responsable, tratar de ocupar bujías LED y cosas de bajo consumo. Todos tenemos que pensar qué va a pasar con lo que tenemos en nuestras manos y eso es lo que tratamos de promover. Nuestro taller se enfoca más en el que es reciclado de lata, ¿verdad? Pichingas P también, lo que es plástico. Estamos haciendo adornos para el hogar, ¿verdad? Sacando de la calle para el mueble de la casa. Traemos lo que son los envases reutilizados, la idea es como salvar los envases que ya no se ocupan en las casas y plantar con plantas bien bonitas, entonces nosotros venimos a compartir esa iniciativa. En el doble sentido, una de las cosas es reutilizar los envases y la otra es plantar, entonces se da el doble propósito. Se estima que Nicaragua el año pasado produjo en chatarra ferrosa más de 9.000 toneladas mensuales. En términos del año pasado, solo de chatarra ferrosa fueron más de 101.000 kilogramos los que se generaron. Estamos hablando en promedio de 9.000 toneladas mensuales, entonces cada persona, cada habitante de este país en promedio anda generando 2 kilos por día, solo hagan sus números. Actividad que se realizó en el marco del Día Internacional de los Residuos Electrónicos a celebrarse todos los 14 de octubre. Noticias 12, Darlen Tellez.